Hola amigos, buenas tardes. En esta crisis de pandemia que vivimos todos los peruanos, bueno no todos los peruanos, sino además casi más de la mitad del mundo, estamos en cuarentena, estamos en casa, reflexionando cómo así llegó este virus a nuestro país. Otros culpan a la China, algunos a los Estados Unidos, con el objetivo supuestamente de vendernos sus marcas farmacéuticas o la industria farmacéutica para el beneficio de ellos, económicamente hablando. Bueno, ese tema será para otro análisis. Lo que yo quiero compartir en esta oportunidad es en el sector privado. En el año 2011, para ser más exacto, analizamos la crisis económica del año 2008. Recordarán que también se produjo en Europa, en los Estados Unidos, luego vino hacia toda América Latina perjudicarnos. Repolviendo el tema, nos reunimos un grupo de asociación de empresas y emprendedores, todos representando a diferentes asociaciones de jóvenes empresarios de la Argentina, de Brasil, de México, de Uruguay, de Chile. En esa oportunidad, tu humilde servidor Dante Fernández estuvo presente, donde yo proponía un intercambio comercial como primer paso, como primera medida para salir de la profunda crisis que se había generado en el año 2008. Muchas preguntas llovieron hacia el país, a mi persona, cómo así se mantenía la economía del país. Mi respuesta fue clara. Eso fue tarea de todos. Una política económica clara, de comercio abierto, una economía de mercado, donde todas las empresas privadas, así como la mediana y la pequeña empresa, jugaban en el rol del comercio a nivel global y a nivel nacional. Una economía sana, además, por lo que teníamos un PBI bastante alto comparando con el resto de América Latina. Bueno, ellos lo veían como un milagro económico y yo insistía que abrir su mercado o abrir nuestro mercado como el latinoamericano era una de las mejores medidas para superar la crisis. Hoy estamos en una situación de crisis de salud. Otros dicen pandemia, algunos dicen epidemia. Bueno, lo primero que sugiero no alarmarse, usar la sensatez, la prudencia de estar en casa y no entrar en pánico y contagiar a los demás, que ese es el peor error que pueda cometer un ser humano. Lo que tenemos que es aguardar en casa los 10 o quizá menos de días que faltan. Y si se tiene que prolongar, por la salud de la ciudad o en este caso del país, tenemos que acatar la orden. Para mí, esta decisión del presidente fue bien acertada. Uno de los países, primeros países de América Latina y del mundo que tomó esta decisión. Si no se hubiese expandido más la pandemia, estaríamos viviendo de otra situación. Además, debemos ser agradecidos y creo en buena hora, la población lo está haciendo, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional de Perú, así como a las enfermeras y los médicos que arriesgan su vida día a día por cuidar nuestra salud. Lo único que nos queda es acatar la orden, el estado de queda, para que esto, una vez más, salgamos unidos y salgamos librados de esta epidemia. Pues, en este año, en el resto de primeras semanas que estamos sacrificándonos, va a valer la pena, por supuesto. Vamos a salir de esta crisis. La primera medida económica que tomó el presidente, en este caso la ministra de Economía, comunicó que la micro y pequeña empresa debe ser salvada, con un poco de aporte de liquidez, para que estén, o algunos estén ahogados económicamente, este sector privado, y puedan tener liquidez para pagar a su personal. No es que nos va a prestar el estado dinero, sino va a tomar medidas, ciertas medidas, como la presión tributaria, como bajar los intereses en la tasa bancaria, y así no ahogarnos económicamente como micro y pequeña empresa, y solventar y pagar el sueldo de nuestro personal. Es una tarea muy difícil. Así como el Ejecutivo tomó la decisión de apoyar a un sector vulnerable, socialmente económico hablando, y ese sector, que representa casi 3 millones, que van a ser apoyados por el Estado. Y así, esta cadena productiva, vamos a salir airados de esta crisis que estamos viviendo. Quizá sea más fácil para nosotros decir, bueno, empecemos de cero, como alguna vez en la historia republicana que nos ha tocado. Por supuesto, que estemos preparados para lo peor, pero lo más importante, no bajemos la guardia y sigamos adelante como nación, con el optimismo que nos caracteriza, con esta identidad y lealtad a nuestro país, que debe prevalecer, la unidad de todos los peruanos. Unidos como peruanos, lograremos mucho más. Salir primero de esta pandemia, luego del sector económico. Bueno, amigos, quería compartir con ustedes brevemente y analizar el tema, hacia dónde vamos como nación, quiénes somos y qué esperamos de nuestro país y de nosotros mismos. Poner el hombro para sacar adelante este país. Muchas gracias. El próximo video será para analizar la próxima etapa de esta crisis. Hasta luego. Gracias.